Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad de Pentecostés Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Aleluya El Espíritu del Señor llena el universo. Vengan, adorémoslo. Aleluya Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Espíritu del Señor llena el universo. Vengan, adorémoslo. Aleluya. Higno. Hoy desciende el Espíritu de fuego al corazón creyente de la iglesia. El Señor que la quema y atraviesa, enciende con su llama al universo. Ebrios del Santo Espíritu, los doce, rebosan de carismas y alabanzas. Dios baja al Sinaí, y en llamarada, y en ímpetu de amor, retumba el monte. Razas y pueblos quedan convocados. Dios se muestra en Sion, la bella altura, y en voz concorde aquí a los hombres junta, desde Babel dispersos en pecado. Se lanzan por el mundo los testigos, y sin ceñir espadas lo conquistan, y sin oro a los pobres dan la vida. El Espíritu guía, y Cristo invicto. El viento es brisa y fuerza de huracanes, y el agua viva mueve los océanos. Alzan los brazos y oran bendiciendo, y el gozo transfigura sus semblantes. Espíritu de amor y de verdad, Espíritu con fin de las promesas, oh Santo, a ti la gloria siempre sea, y a nosotros de ti la santidad. Amén. Salmo 62 Antífona Señor, cuán bueno y cuán suave es tu Espíritu, que habita en nosotros. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, cuán bueno y cuán suave es tu Espíritu, que habita en nosotros. Aleluya. Cántico de Daniel Antífona Manantiales y cuantos se mueven las aguas, canten un himno a Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astro del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel, bendiga al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Manantiales y cuantos se mueven en las aguas, canten un himno a Dios. Aleluya. Salmo 149 Antífona Los apóstoles hablaban en otras lenguas las grandezas de Dios. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los apóstoles hablaban en otras lenguas las grandezas de Dios. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 32. Responsorio breve. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y comenzaron a hablar. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Reciban el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a quienes los perdonen. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a quienes los perdonen. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, el Señor, que ha congregado a su iglesia por el Espíritu Santo, y digámosle con fe, Renueva, Señor, la faz de la tierra. Señor Jesús, que exaltado en la cruz hiciste que brotaran torrentes de agua viva de tu costado, envíanos a tu Espíritu Santo, fuente de vida. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú, que glorificado a la derecha de Dios, derramaste sobre tus discípulos el Espíritu Santo, envía este mismo Espíritu al mundo, para que renueve la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú, que por el Espíritu Santo diste a los apóstoles el poder de perdonar los pecados y el poder de retenerlos, destruye el pecado del mundo. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú, que prometiste darnos el Espíritu Santo para que nos lo enseñara todo y nos fuera recordando lo que nos habías dicho, envíanos este Espíritu para que ilumine nuestra fe. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú, que prometiste enviarnos el Espíritu de verdad para que diéramos testimonio de ti, envíanos este Espíritu para que nos haga tus testigos fieles. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.